Quirita, quirita, que catire, quita, quirita, que lo mira con todas las vueltas que da, que le saca la piedra, que hará carrerita de la panchigüire, que cosa tremenda, catire, se cae y se vuelve a parar y pesa por la tejarroda. Doña, póngale reparo al muchachito, chiquitico catire, misia, póngale a como va a su niñito, mire que se va a dar una mata. Mira como salta el catire, mireme los brincos que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande cara, este catirito va a volar. Mira como salta el catire, mireme los brincos que da, y eso que todavía está chiquito, que será más grande cara, este catirito va a volar. Por la tardecita Corre Corre Tras la marcha antiga Niños Que pita Que pita Que pita Que pita Perro De alfen Que Conserva Que Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah